En el distrito de Alto de la Alianza, bastión del nacionalismo en Tacna, abundan las críticas contra los congresistas Juan Pari y Nathalie Condori. Hasta yo he votado porque he pensado que era un cambio, porque el cambio no se nota nada, ni de parte de ellos ni tampoco del gobierno ahora aún. Nosotros hemos apoyado a lo que es parte de los congresistas, pensando que en realidad ellos van a cumplir con su palabra, pero al final hemos visto que todo ha sido ofrecimientos, menos cumplir con las verdades. El principal cuestionamiento a Condori y Pari es la poca productividad legislativa en favor de Tacna. Muchos refieren que proyectos viales como la carretera Tacna-Colpa-La Paz y la Ticaco-Candarabe-Binacional son sueños postergados que los congresistas no han sabido impulsar. ¿El congresista para qué? ¿Para que esté cobrando los meses mensuales sin hacer nada? Por Tacna no va a presentar ningún proyecto. ¡El congresista se cursa! ¡El pueblo se refugia! Hubo un compromiso por parte de los congresistas por Tacna de apoyar en la no aprobación de este proyecto de ley. ¡Gracias! 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 Gracias.